Los diferentes escenarios se han convertido en el mejor espacio para que los barranqueños se coloquen en forma. Luego de una rutina laboral, así termina en el día este grupo de deportistas. Cuando quiera regáleme su nombre completo, por favor, profesor, y me dice qué trabajo está haciendo. Bueno, mi nombre es Isaac Tolosa, entrenador fitness, entrenador personal. En este momento estamos aquí con un grupo de personas, cada uno de ellos, sus actividades empresariales, han decidido tomar un espacio, después de su jornada laboral, hacer un poco de actividad física. Y en este momento estamos haciendo un circuito funcional, o un circuito de alta intensidad, un HIIT, que nos ayuda a la frecuencia cardíaca, se da el metabolismo. Esas rutinas deben ir de la mano con una buena alimentación y la constancia, así se podrán ver los resultados que buscan. El entrenamiento, el ejercicio, el deporte, el trabajo, toda actividad tiene que ir acompañada de una buena alimentación, que es la base de todo. Considero que un 80%, algunos dan 70%, algunos 90%, pero si nos damos cuenta, siempre está por encima del 70%, que lo más importante en nuestro objetivo es la alimentación. Ser fitness, más que un cuerpo, es una rutina, un estilo de vida sana. Entonces la recomendación es, independiente de fechas, hay que hacerlo. Lo más complicado es tomar una decisión, determinar, cambiar su estilo de vida, y ya, con eso es más que suficiente. Estos ejercicios se hacen por 45 minutos todas las noches, en la polideportiva ANETSA, a la cancha de la Cotraeco.